Porque en ese minuto de meditación afino la pequeña mente a la mente universal y cualquier cosa que quieras saber puedo hablar de ella para una hora, dos horas, tres horas, todo el día ¿De dónde viene eso? Viene de la mente universal Así pues debemos de aprender a través de nuestras prácticas espirituales cómo contactar con la pequeña mente la mente grande y eso no requiere que seas altamente intelectual requiere una mente abierta y un corazón abierto Ahora, tener dudas es uno de los escalones que te dirige hacia ella porque por naturaleza el hombre es escéptico y yo no les culpo por ello hasta que no tienen una serie de experiencias en ellos mismos como Fernando y entonces automáticamente la creencia y la fe viene Si tú me preguntas si te quiero yo diré que no porque yo soy Dios porque yo soy Dios porque yo soy Dios Si tú me preguntas si crees en Dios yo digo no Yo no creo en Dios Yo no creo en Dios, yo conozco a Dios Yo no creo en Dios, yo conozco a Dios para hablaros de lo que queráis conocer para hablaros de lo que queráis conocer para hablaros de lo que queráis conocer Ahora bien, cuando una persona gana su ser interno como Fernando durante los dos años pasados como Fernando durante los dos años pasados lo que en realidad ha ocurrido es esto que antes de empezar con las prácticas especiales hechas para él el de la fragmentación se acercó a la integración cuando una persona se va haciendo más y más integrado no pierdes ese hijo más Si tú pruebas el azúcar si tú pruebas el azúcar si tú pruebas el azúcar nunca te olvidarás de cómo sabe la luz por ejemplo cuando vine aquí para el curso Fernando fue la primera persona que llegó hasta él Fernando fue la primera persona que llegó hasta él y le di un abrazo como si fuese él. Tuve ese amor. Hace algunos años yo nunca conocía a Fernando y él tampoco me conocía a mí. Vivíamos miles de kilómetros y uno alejado de él. Y hoy somos como algunos de sangre. Eso es como crece el amor. Y hay algunos factores importantes en el amor, que es la confianza y la fe. Tú puedes decir que amas a tu esposa o que amas a tu marido. ¿Estás realmente segura que tu amor está basado en factores genuinos? El marido puede tener otras novias. O la esposa puede tener otras novias. Pero las mujeres no tienen estas cosas. Así pues uno debe desarrollar un sentido de amor y de confianza. Porque son ellos los que te guiarán hacia una mayor parte interior. ¿Cómo te gusta que una mujer se sienta en la cama esperando a su madre? ¿Cómo te gusta que una mujer se sienta en la cama esperando a su madre? ¿Has ido a visitar a otra novia? ¿Has ido con su amigo al pub? ¿Has ido con el padre? Todos los pensamientos negativos pasan por tu mente, pero no los positivos. ¿Quién es la culpa? Y él puede estar trabajando genuinamente hasta atrás, pero tu mente está trabajando en algún otro sitio. Y eso te genera miseria. Porque no tienes la fe y la confianza en tu corazón. Yo viajé 7 o 8 meses de los 12 del año alrededor del mundo. Puedo hacerle el amor a una mujer y a todas mi amor. Pero mi esposa nunca pensará esto en su casa. Ella piensa en su corazón de una forma sincera. Que mi hombre está haciendo el trabajo de Dios para enseñar a la gente el camino del amor y la paz. En estos tiempos problemáticos. Esto es muy necesario. Esto es muy necesario. We struggle at home. We struggle. Struggle, struggle. Luchamos en casa. Ya. 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 We are very poor. Somos muy pobres. This pair of socks is given as a present to me by some chair. This pants was given as a present to me as a present to me by Charles. Esos pantalones son un regalo con un regalo con un regalo. Con un regalo con un regalo con un regalo. This shirt was made, es esta camisa a poecha, como un regalo. A un regalo con un regalo con un regalo con un embajador de Colombia a los Estados Unidos. que es uno de los chilenos ok ese rosario se lo dio su gurú y ese falso de luz fue dado para él por un meditador en la tierra y esos ojos se los dio un meditador en Canadá pero no se acuerda quién le dio el café frío yo no poseo nada cuando tienes el sentido de la no posesión entonces desarrollas el sentido de la creencia y de la confianza la mayoría de las enocencias en el mundo vienen del sentido de la posesión esta es mi esposa, este es mi padre, este es mi madre este es mi amante tú en realidad no posees nada ni siquiera te posees a ti mismo si tú te posees a ti mismo podrías dirigir tu destino de vida y muerte y alguien va a precier cuándo va a morir y si aquí sentado hablando esta noche me puede dar un ataque al corazón en un rato o podrías dejarlo o podrías dar un ataque al preso así puede ser dónde está la pregunta de la confianza dónde es la pregunta de la confianza dónde está la pregunta de la creencia ¿Dónde está la pregunta de comprender a tu gurú? Become the gurú first before you can understand him. You can take the life of Krishna, Buddha, Jesus. None of them were really understood until hundreds of years after they were dead. Jesus was a man that his own Jewish people hated him. No había gente que los judíos le odiaban. Los sanhedrinos, los sanhedrinos, los zelotes, los romanos, todo el mundo le odiaba. El hombre más despreciado, odiado en el mundo. Y aún así, después de dos mil años, aún le adoramos. True masters do not only teach for the day. Pero los verdaderos maestros no se lo enseñan para el día. Whatever words I speak to you is not only to 30 people. Qualquer de las palabras que yo les digo no solo son para 30 personas. But these words I say to you, for the last, for the generations, generaciones y generaciones. Porque lo que enseñamos es la base de la verdad. Ahora, cuando tú hablas de la fe, no puedes desarrollar fe. Porque intentando desarrollar la fe, lo que hace es utilizar sus capacidades mentales. Y calcula si la escala va arriba o abajo. La fe es algo que simplemente es el mano de él. Y no es amor. Ahora, lo que no nos va gate a la luz. No 2000 no es necesario sobre el Por al State. Luego te has visto su trigger. Para lo que teьют en cambio, Esto y meinars de las Wandas. Lo, te pote über ships, Creo que lo nuestro mi splendor.